¡Viva, viva, 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 viva! Vicente, felicitaciones, felicitaciones. Muchas gracias. Déjeme llegar adentro, si puedo decirle una palabra a toda esta gente, pero estoy muy feliz. ¡Lo sufrió mucho! Sufrí, es muy difícil, pero le ganamos a todo el peronismo unido, eso es muy importante lo que ha pasado en Bragado. ¡Adelante, adelante! Gracias. ¡Hola! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Bueno, ahora van a tener que prestar un poco de atención, porque soy un hombre mayor y desde allá hasta acá no llegué nunca. Tengo que hacer una primera reflexión que debo hacerla como dirigente político. Como alguien de la militancia desde mi juventud, desde mi adolescencia, lo primero que quiero hacer es felicitar a todo el pueblo de Bragado que masivamente salió a votar. ¡Bravo! 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 Quiero felicitar a Sergio Barenghi por la gran elección que hizo para el Frente de Todos. La verdad es que todavía... ¿A dónde están los que decían que nos iban a ganar? ¡A dónde están los que decían que nos iban a ganar?! decían que nos iban a ganar a donde están a donde están a donde decían que nos iban a ganar tercero quiero agradecer con el corazón a todos los militantes de nuestra construcción política que hace meses que están en la calle y que después del 12 de agosto nos fijamos un objetivo y el objetivo era este porque sabíamos y teníamos la certeza absoluta que esta construcción política debía estar al frente de la municipalidad 4 años más gracias a ustedes a todos los que están aquí al partido FED al PRO a la Unión Cívica Radical a Juntos por el Desarrollo a Unidos por Bragado por supuesto a la coalición cívica a Fabio Bolini con su partido que también estuvo junto con nosotros y esto que pasó hoy en Bragado que seguramente no tiene una contraparte porque no conozco los resultados sino quiero apresurarme de lo que haya pasado en la provincia y en la nación sinceramente no lo tengo porque justamente aquí los resultados se obtienen más rápido que en la provincia de la nación ojalá que todo salga como nosotros esperamos y si no tenemos que ser absolutamente responsables de gestionar un Estado con quien esté gobernador y presidente para eso somos capaces de llevar adelante el Estado municipal la diferencia creo que ha sido de alrededor de 800 votos sacamos 48 contra 45 una contienda dura difícil pero le ganamos al peronismo unido a todo unido al peronismo ese era el desafío de los 10.700 debíamos llegar a los 13.800 y hemos los votos que ustedes han conseguido nosotros sabíamos que si llegamos a esa cifra era imposible de que nos ganaran y lo conseguimos lo conseguimos todos todos los que estamos aquí y muchos de los que no están tenemos una responsabilidad enorme por cuatro años más somos deudores del pueblo no somos privilegiados por el hecho de que la gente nos haya elegido hubo mucha gente que no nos votó y yo tengo que ser el intendente a partir del 10 de diciembre de los que me votaron y de los que no me votaron porque jamás hemos puesto en el objetivo solamente gobernar para los amigos lo hicimos para todos y tenemos que seguir haciéndolo y tener apertura y convocar a más gente tenemos que convocar a los docentes convocar a los trabajadores convocar a las fuerzas de seguridad convocar aquel partido político que sienta que puede conversar con nosotros porque vamos a ejercer el diálogo porque tenemos una necesidad nosotros sacamos cinco concejales seguimos teniendo mayoría pero eso no indica que debamos hacernos dueños del estado sino todo lo contrario tenemos que ser servidores públicos todo el santo día de lunes a domingo quiero felicitar a esta extraordinaria lista de concejales que ustedes han acompañado en el día de hoy que también han trabajado de una forma extraordinaria en el acumulado de los votos ganamos en todas las localidades sacamos más de 250 votos de diferencia en la totalidad y eso es la gran tarea que han hecho los delegados que nos permitieron ganar las elecciones en las localidades y además también corresponde corresponde que felicitemos y que agradezcamos porque hemos tenido votos de todos lados créanme hemos tenido votos de la periferia del barrio Michel del barrio Punta del Este del barrio del complejo del barrio La Carlota de todos los barrios la gente nos ha acompañado y están muchos aquí y por supuesto nuestra gente de siempre los comerciantes los trabajadores los maestros los policías los empresarios los productores todos nos han acompañado y nosotros a partir de hoy le debemos a ellos el servicio que tenemos que darle como Estado yo como intendente y los funcionarios que me toquen acompañar en esta extraordinaria lista de concejales señores hemos tenido una virtud durante los cuatro años anteriores que ha sido tener un consejo escolar ejemplar que usó todos los recursos que usó todos los recursos del fondo educativo más de 120 millones de pesos solo en educación y están aquí y van a seguir representándonos de la misma manera ellos también son responsables de este triunfo que hemos obtenido que nos ha costado mucho pero que por eso lo estamos disfrutando de esta manera ha sido un día muy largo hoy es posible que de alguna cosa me olvide además me está sonando el teléfono todo el tiempo pero quiero decirles nosotros siempre hemos sido austeros en nuestras manifestaciones en general no nos ponen no nos metemos en polémicas y nos ocupamos de hacer lo nuestro lo mejor posible nos equivocamos mucho pero nunca descalificamos ni somos arrogantes la gente paga la arrogancia entonces les digo desde aquí para terminar ya mañana con más tranquilidad no los vamos a invitar al cenar yo les digo desde aquí que mesaza vamos a tener mañana en el día de mañana en el día de mañana vamos a analizar un poco más lo que ocurrió y por qué de esta diferencia y por qué este logramos esta victoria uno me dijo uno me dijo que fue parecía una utopía que fue una hazaña y yo creo que finalmente fue la confirmación de trabajar de forma decente transparente y que llegamos a todos lados sin preguntar sin preguntar a quién el día de ayer en el día de ayer les mandé un mensaje a todos mi gabinete porque mañana a las 12 nos tenemos que sentar a hacer una evaluación y ponemos que seguir trabajando por eso les digo está mi madre acá atrás que me vino a acompañar y que está sentada allí y me dijo te acompañé en el 2015 y te vengo a acompañar ahora están mis hermanos acá están todos aquí mi familia están mi esposa están mis hijas están mis nietos esto también se logra desde la familia porque sin la familia es muy difícil salir todos los días cuando uno tiene muchos problemas que resolver yo les pido ahora por último el agradecimiento a todo mi gabinete a los que muchas veces por muchas razones que pasamos por errores que cometemos un intendente se enoja como si no se equivocara pero les agradezco por la entrega de todos estos cuatro años que hemos tenido y por supuesto también ellos son como los concejales que nos acompañaron y defendieron cada uno de nuestros proyectos ahí está el presidente del bloque Fernando Neri Fernando muchas gracias a mi me gustaría que están los presidentes de los partidos me acompañan acá Colia Marita Fabio Pablo Pablo Torello nuestro diputado nacional que espero que le alcancen los votos también para entrar que ahora le vamos a preguntar si se pudo acá está Rafael Acuña el presidente de la Unión Cívica Radical la Unión Cívica Radical estuvo aquí no estuvo en ningún otro lado aquí estuvo acá llegó Daniel Seca también Carla Bruno candidata a diputada de la coalición CINCA también todos estos grupos trabajaron dedonadamente Pablo Torello vení para acá mire yo le voy a dar una noticia probablemente estamos terminando el escrutinio pero es muy posible que Pablo renueve como diputado nacional bueno ahora ustedes saben que yo no soy de muchas palabras y además yo sé que ustedes están aquí desde temprano así que yo les pido algo no vamos a hacer hoy porque no es nuestra costumbre ningún tipo de de caravana ni de salida simplemente con el corazón en la mano les digo vayamos todos a casa tranquilos serenos felices y mañana a las 8 de la mañana todos tenemos que estar trabajando gracias gracias por venir gracias por estar gracias por tanto apoyo muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias no pude no pude hablar para la hinchada de atrás bueno buenas noches gracias hagamos el último si se pudo si se pudo si se pudo si se pudo si se pudo